que están vinculadas a los servicios que decidieron enviar a los funcionarios al seguro de paro. Vamos a hablar qué derecho tienen los empleados y los trabajadores, qué conviene hacer en varias de las situaciones. Con la abogada especializada en derecho laboral, Dolores Torache, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder evacuar alguna de las consultas que tengo. Muchísimas gracias. Estará estallando ese celular, ¿no? Estos días. Opté ahora por dejarlo apagado y ni siquiera mirarlo hasta que termine el noticiero de la noche, estamos atendiendo porque sigue ocurriendo cosas y hay una enorme preocupación. ¿Y cuál es el clima general que notás más allá de la preocupación en cuanto a la resolución de las situaciones? ¿Hay situaciones muy trabadas entre empresas y trabajadores o más bien hay un clima de colaboración? Mira, tenemos distintas realidades porque tenemos desde sectores de clientes que tienen que disminuir su plantilla de trabajo hasta otros que la tienen que incrementar porque están vinculados a la salud o alguna cadena de la salud. Entonces ellos tienen que incrementar su personal. Lo que nosotros estamos viendo es realmente una colaboración. Si bien hay preocupación, que uno mira más allá de estas dos semanas, se ve una gran colaboración. Creo que acá es tiempo de que los asesores también seamos muy creativos para poder buscar que esto impacte lo menos posible de manera negativa, lo menos posible primero que nada en la gente. Y bueno, después en los negocios porque también los necesitamos para después... Darle trabajo a esa gente. Es un ciclo, ¿no? Entonces, nos estamos... Esto es nuevo, nos estamos reinventando permanentemente. La solución que damos hoy, mañana puede ser distinta. Y la vamos viendo, atendiendo a cada sector. Centros educativos tienen una realidad, centros de salud tienen otra, hoteles o gastronomía tiene otra. Pero, ¿quedan claras las medidas del gobierno para el ámbito del derecho laboral o están surgiendo muchas zonas grises que no se sabe cómo interpretar? Porque en muchos casos se hablaba, bueno, el seguro por enfermedad es para el que está diagnosticado, es para todo el grupo familiar que estuvo en contacto. ¿Quién indica las cuarentenas legales, digamos? Y quién es la que son más precaución, pero en ese caso no hay una cobertura del Estado y entonces también se genera un problema. Ahí se negocia muchas veces el envío al seguro de desempleo, pero también es un ingreso menor para el trabajador, ¿no? Sin duda. Día a día el gobierno va dando pautas y va aclarando un poco más en textos. De hecho, hoy todavía yo no revisé el diario oficial porque vine más temprano, pero seguramente ya debe estar publicado una resolución que se firmó ayer, donde hay una exhortación del gobierno a que quienes pueden trabajar, hacer teletrabajo, lo hagan. Entonces, esa es una pregunta que hoy, antes era más optativo, hoy el gobierno nos pide... Exhorta. Exhorta. ¿Ustedes tienen situaciones de teletrabajo? Bueno, todo lo que pueda ser teletrabajo vamos a pasarlo al teletrabajo. Vamos a tener otras situaciones en las cuales no vamos a tener trabajo. Podemos usar la figura del seguro de paro. Ahí hay que ser creativos y para tratar de que el impacto sea lo menos negativo posible, se pueden armar equipos donde hayan, digamos, como cuadrillas, por llamarlo de alguna manera, donde se vaya enviando el seguro de paro de manera calonada. Exacto. Claro, porque donde se esgenó el vacío desde el punto de vista del servicio que se presta, hoy no hay trabajo porque en realidad no hay trabajo para hacer, ¿no? El hotel que va a estar cerrado no es un tema de cuarentena, es un tema de que el hotel está cerrado. Sí, empiezan a mezclarse todas las cuestiones, ¿no? La cuarentena afecta y lleva al cese de actividades. Por ejemplo, hoy... No, claro, es por eso, pero la consecuencia es para gente que está lejos en principio, no digo que no tenga riesgo, pero que la enfermedad hoy no la toca de cerca todavía. Claro, ahí seguramente tendemos que distinguir lo que es el envío al seguro de paro o al envío de seguro de salud. Claro, son dos cosas distintas. ¿El seguro por enfermedad? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué figuras podemos ver para de repente ordenarnos un poco? Podemos ver el que ya sabemos que no le podemos dar actividad, lo podemos enviar al seguro de paro por cuatro meses, es lo que llamamos la suspensión total de actividades. Pueden ser cuatro meses que se pueden escalonar, no tienen que ser los cuatro meses corridos. Sí es importante que se tomen los bloques de mes, porque por el prorateo de lo que se cobra. ¿Vos decís que en una empresa que tiene una planilla tal de trabajadores, por ejemplo, de acá a fin de año se podría organizar para que cuatro meses lo trabaje la mitad y otros cuatro meses la otra mitad escalonados, además? Exacto, es más, yo creo que eso es una decisión, hay que atender a cada caso en particular, pero es una decisión inteligente, porque esa gente que me va a estar trabajando también van a ver bajas, seguramente, por lo que están diciendo. Entonces, tal vez dos o tres equipos hay que ir armando. Y vas recurriendo a los no enfermos, digamos. Al plantel de suplentes. Sí, al plantel de suplentes, es así. Claro, para tratar de poder funcionar cuidando también, a su vez al poner menos gente, también puede haber una mayor distancia entre la gente para poder cuidar. Sí, y el tema de... Digo, hay un tema económico del Estado, hacerse cargo de tantos seguros de paro, de tantas licencias por enfermedad. Eso ni hablar, eso ni hablar. Después, a partir del decreto que hoy estaría publicado en el diario oficial, esperamos, el gobierno ha establecido de manera clara que las cuarentenas de los que viajan, los que han viajado y tienen una cuarentena obligatoria, pasan al seguro de enfermedad. De la enfermedad. Seguro de dice. Sí. Si lo hacen hasta el cierre del viernes, ¿verdad? Luego de eso, ya... No, los que salgan ahora no. Exacto. Pero, ¿qué pasa con esa población de riesgo que son los que no tienen diagnosticado el virus, no están enfermos y por lo tanto no hay un médico que lo certifica, tampoco llegaron de viaje, pero sí hay una recomendación oficial de quedarse en cuarentena porque estuvieron en contacto con una persona que tiene el virus o estuvieron en contacto con una persona que llegó de viaje y tiene esa recomendación. Los que fueron al casamiento tienen seguro por enfermedad, ¿en qué se respaldan? Ahí tenemos dos cuarentenas. Para ponerlo gráfico, ¿no? La obligatoria, es decir, la que el empleador le dice al trabajador no vengas porque el empleador toma la decisión de que determinado trabajador no venga. Está en riesgo. Como acá en el canal se tomó la decisión de que los mayores de 65 años o personas inmunodeprimidas directamente no vengan, en ese caso cubre el seguro por enfermedad. En ese caso, si no hay una certificación médica, es una decisión que la ha tomado el empleador, el que va a pagar es el empleador. Si la decisión la toma el trabajador y es voluntaria, esos casos van a ser los menos porque obviamente hay una necesidad de cobrar. En ese caso no habría pago de salario, es una decisión que toma el trabajador. Por eso hay muchos trabajadores que en estos días ya hemos visto, por ejemplo, en la Intendencia que reclamaban a la autoridad que tomara medidas, que determinara teletrabajo, que cerrara la atención al público, pero mientras tanto seguían siendo trabajar porque tienen que cobrar. Yo lo que entiendo es que en esos casos donde el trabajador tiene la preocupación porque se ha sentido que estuvo cercano a una persona que estuvo contagiada, no tiene la certificación médica y opta por esa cuarentena voluntaria, es que no puede ser sancionado. No va a cobrar el salario. Pero que no se le ponga una sanción extra. No puede ser sancionado por eso. ¿Te parece que desde el punto de vista ilegal tiene amparo para eso? Sí, sí, sí. ¿Y puede utilizar su licencia, por ejemplo, reglamentaria? Bueno, esa es otra de las figuras que se puede... Porque es otro gris que hay en toda esta situación. Hay otras dos figuras un poquito más atípicas, que es la figura de la licencia, el utilizar la licencia, que si bien no es una licencia para el goce del tiempo, como habitualmente lo tenemos, esta es una situación de emergencia, es una herramienta por lo menos para completar el mes, no es una herramienta para nada descartable. Y hay otra herramienta que es innovadora, que es la posibilidad de compensar. Hay actividades donde tienen un incremento de actividades de repente en el verano o en las zafras de determinados tiempos. Entonces, bueno, que se pueda cubrir salario ahora a costa de compensarlo luego en momentos de mayor actividad. En horas extras posteriores, digamos. En tiempo extraordinario, por ejemplo. Ahí te pusiste más creativa. Sí, sí. No, me queda la duda de esas personas a las que se les ha ordenado ir a la casa porque estuvieron en contacto directo con gente, pero no tienen un certificado médico. ¿Y quién se los ordenó el empleador? No, es la recomendación del Estado, ¿no? Bueno, esa persona tiene que, si el empleador lo convoca a trabajar... Tiene que ir. Hoy todos estamos llamados a tener este aislamiento. Yo quiero aclarar que estoy en aislamiento y vine muy gustosamente a compartir este tiempo, pero es una recomendación para todos los que podamos tomarlo. Sí, acá estamos teniendo muchos cuidados con las distancias, con los controles. Habrás visto en el ingreso al canal que te tomaron la temperatura. Bueno, si me permitís, quiero felicitarlos porque antes de tomar el asiento aquí, higienizaron la silla, vi cómo se higienizaba la mesa. La verdad que los felicito, me tomaron la temperatura. En la entrada del canal. En la entrada, alcohol en gel por todos lados. Los veo a todos bastante distantes, a más de dos metros, por lo menos cada uno. Así que, bueno. Sí, estamos teniendo todos los recaudos, que es también lo que el funcionario tiene que pedir al empleador que se tome, el empleador tomar todas las condiciones para justamente prevenir. Y antes de la tanda lo que decíamos es que los alérgicos a veces nos miran mal. También estornudamos y también tosemos porque estamos en un periodo de cambio de estación. Y también es verdad que, bueno, que uno a veces, digo, los médicos también lo dicen. Por eso es no acudir a los lugares, sino es urgente porque la gente se sigue enfermando de otras cosas y mismo la gripe común la siguen teniendo también los niños y los adultos. Totalmente. Acá tenemos que tomar el reparo de lo que el Código Civil llama el buen padre de familia o la buena madre de familia hoy, con la igualdad de género, ¿no? Pero sí, tenemos que tener precauciones. Lo que está claro es que el empleador no puede no tomar ninguna medida, porque eso podría tenerle consecuencias. Porque está la ley penal empresarial que aquí podría tomar parte. Podría tomar parte y podría también los daños y perjuicios de una mala decisión podría tomar, ¿no? Claro. Ahí puede poner una afectación real, más allá de lo que diga la ley de prevención. Hay tantas cosas a tener en cuenta, ¿no? En esa situación, los padres que tienen que cuidar y no tienen con quién dejar, que tampoco se recomienda la circulación de cuidadores, o sea que hay muchos lugares un poco grises, pero bueno. Todos aprender de esta nueva situación, a reinventarnos, y bueno, en las dificultades, generar nuevas oportunidades. Yo creo que también es importante y es un gran desafío para las áreas de recursos humanos que tienen que mantener y sostener a sus equipos a distancia, sanos emocionalmente. Ayer, en el noticiero de la noche, mostraban, me pareció muy interesante, la plataforma Zoom, que permite a distintos, desde tus casas, poder hacer reuniones. Creo que eso es una herramienta que tiene que usarse para poder... Vivos grupales, permite, ¿no? Las transmisiones en vivo grupal. Con varias personas. Bueno, hay que ser creativo y mantener esa comunidad a distancia de una manera ingeniosa. Adaptarse. Dolores Torache, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas jornadas. Y hablemos ahora de otras medidas, Juan, que dispuso, por ejemplo,